ok vamos a dar comienzo qué tal muy buenos días muy buenos días tengan todos ustedes mi nombre es alberto márquez yo soy el el product manager el o el encargado de los amplificadores de señal celular y pues hoy este día jueves vamos a mostrar unos equipos nuevos que tenemos y por eso el título de mejorar la señal celular con la nueva línea de amplificadores es muy importante tener en cuenta que la solución de amplificadores de señal celular o la solución de amplificar la señal celular es un requerimiento que día a día está creciendo este aquí en méxico este se puede observar que los carrier en este caso pues telcel movistar y at&t pues tienen muy buena cobertura pero eso este pues nos ayuda muy bien en áreas abiertas a la intemperie cuando andamos en la calle pero ya cuando entramos a un edificio ya cuando entramos a un edificio la misma estructura del edificio pues es lo que nos nos provoca o es lo que impide que la señal o la buena señal del carrier entre sí entonces esa parte la desconoce mucha gente creen que el problema de una mala señal es debido al carrier o sea le echan la culpa al carrier al proveedor o le echan la culpa al teléfono celular de que el teléfono celular no sirve o o que no tiene buena recepción pero en realidad lo que más nos está afectando ahorita en la actualidad es son las estructuras verdad las mismas estructuras que encontramos este en nuestra ciudad en nuestro entorno puede ser me baso a un edificio puede ser también una casa pongo el ejemplo de una casa ahí en la casa de mis padres hay mala señal porque hay mala señal ahí en la casa de mis padres porque la casa pues está en una parte baja y de la de la colonia y más aparte por el por el mismo techo que que está grueso que tiene este losa y todo eso pues provoca que la señal no entre bien verdad entonces pongo esos ejemplos para que lo tengan ahí en cuenta que cada vez que lleguen con un con un cliente este observen y si ven la señal baja pregúntenle oiga usted aquí tiene problemas de señal celular y si le contesta que sí pues tienen la oportunidad de vender de acomodar un amplificador de ofrecer la solución para que el cliente no batalla ahí con la con la señal celular sí entonces tener muy muy en cuenta de esa parte pongo el ejemplo de los edificios porque o esta solución de edificio porque es la que más se vende la que más se mueve pero no vamos a dejar de lado también que hay muchas personas que viajan este que se la mantienen en a las orillas de la ciudad donde también hay poca señal y este necesitan buena señal cuando andan en el vehículo entonces tener en cuenta esa parte de solucionar la señal en el vehículo y pues sin dejar de lado ya que nos estamos acercando al área rural o afuera de las orillas de la ciudad tener en cuenta que también tenemos soluciones para para lugares aislados los amplificadores conocidos para exterior y o conocidos también para ampliar la cobertura en exterior entonces vamos a ver aquí este los equipos vamos a ver por qué o cómo obtenemos un mejor resultado en el vehículo este porque puse ahí el subtítulo de armonía con la estética de la casa de la oficina porque por los equipos que vienen este de sobre todo la marca wibus están muy acorde a que no se pierda la estética verdad de la casa o para que a la vez también hay clientes que no les gusta que se vean las antenas ahí porque se ven medio raras sobre todo entonces vamos a ver esa parte tenemos ahí también el subtítulo o parte del tema de ampliar la cobertura desde 50 metros hasta 5 kilómetros eso es lo que le llamamos cobertura en exterior ya que ya que un cliente requiera cubrir este la señal en el patio o en una área de más de 20 metros de largo ya se empieza a considerar un sistema para ampliar la cobertura en el exterior ok allá de lo que me adelanté este tenemos la solución o amplificadores para vehículos todo lo que viene siendo este la solución para vehículos la tenemos no no importa el tipo de vehículo incluso hasta puede ser usado los amplificadores que tenemos para vehículos pueden usar pueden ser usados en algún tipo de barco en algún bote este en el ambiente marino también se pueden ocupar los amplificadores para vehículos y también si es un barco grande este que tiene de esos que tienen diferentes pisos o varios niveles ya internamente podemos ocupar uno de los de casa oficina si este siempre y cuando pues ahí el barco pues traiga la conexión para para la alimentación más que nada este todo lo que sea móvil este de preferencia la antena exterior la antena que capta la señal pues que sea omnidireccional porque como es un vehículo que está en movimiento pues este va a tomar la señal de diferentes este lugares entonces si es importante considerar una antena omnidireccional bueno entonces recordando tenemos soluciones para vehículos tenemos la solución para edificio todo tipo de edificio ya sea desde una pequeña casa o una pequeña oficina hasta edificios ya grandes de varios pisos y la solución ahorita que también está creciendo mucho que están solicitando mucho es la solución para para áreas aisladas para comunidades alejadas este es muy común como se muestra ahí en la imagen este que las comunidades estén en una parte baja rodeada de cerros entonces no tienen buena señal o no tienen señal y tienen que estarse subiendo a uno de sus cerros entonces si es importante tener este en cuenta estas tres soluciones verdad y tener en cuenta que tenemos soluciones para para áreas en exterior es importante siempre tener bueno me gusta siempre mencionar este cómo funcionan los amplificadores porque pues ha habido clientes o hay clientes en este momento que ya han tomado este tipo de cursos de pláticas pero también hay clientes que es su primera vez que este incursionan en esta solución entonces siempre es importante tener en cuenta cómo funcionan los los amplificadores cómo funciona la solución para mejorar la señal celular a cualquier dispositivo celular este es muy importante tener eso en cuenta también creemos que los amplificadores o estamos en la idea que los amplificadores solamente le mejoran la señal a los teléfonos celulares pero si ahí en la casa hay un modem de esos que se están usando ahorita mucho para dar wifi adentro del de la casa modem de wifi vía celular pues a ese modem también le vamos a mejorar la señal si tienen una alarma y con un modem este que envía el reporte por por celular también a ese modem se lo vamos a mejorar la señal si este hay dispositivos o modems que son para control de acceso que envían y reciben reportes vía celular también a eso les mejoramos la señal hace poco vi este una solución de un tipo de rastreador que se le pone a las tarimas entonces este a las tarimas o a los palets este también están identificados o están rastreados y su reporte lo envían vía celular entonces a esos dispositivos también les mejoramos la señal para que puedan enviar bien su reporte si en pocas palabras todo dispositivo celular este será beneficiado con la señal de un amplificado entonces si tienen ahí ustedes un requerimiento una este alguna integración que necesiten mejorar la señal celular pues para eso son los amplificadores bueno cómo funcionan aquí puse un ejemplo de las tres soluciones el de vehículo el de casa oficina o el de edificio y el de exterior si las tres soluciones por requieren una antena que se le conoce como antena donadora si esta antena que es la que normalmente es la que va afuera o es la que se dirige hacia la torre de celular esta antena es lo que va a servir es para captar la señal que está enviando la torre celular si entonces estos equipos captan perdón estos dispositivos estas antenas captan la señal por medio de cable coaxial lo hacen llegar al amplificador que lo que va a ser el amplificador es añadirle ganancia para poderle dar potencia si eso de añadir ganancia es lo que conocemos como amplificar la señal si entonces ya esa señal amplificada que está captando el perdón esa señal que capta el amplificador la amplifica y ya amplificada igual la mandamos por cable coaxial a la antena de servicio ya la antena de servicio es la que va a emitir esa señal amplificada y pues también a la vez la distribuye dependiendo del tipo de antena verdad entonces así a grosso modo es como funcionan los los amplificadores este ya en el teléfono se va a ver el resultado este bueno por dar un ejemplo va en el en el dispositivo celular se va a ver el resultado de la mejoría de señal celular si si están utilizando un modem que no indica el 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 cómo se llama el nivel de señal celular pues se pueden apoyar con el mismo teléfono celular ahí hay aplicaciones este para medir la señal celular que nos ayudan a a ver este cuánto señal obtuvimos de ganancia si voy a mencionar la más común la de network cell info light esa aplicación nos ayuda bastante para ver la intensidad de señal tanto que tenemos afuera como la que estamos obteniendo adentro y la que estamos recibiendo ya después de ser este amplificada y aquí también cabe mencionar es muy importante que del dispositivo celular también transmite entonces cuando el dispositivo celular transmite ahora la antena de servicio va a captar esa señal la va a pasar por cable coaxial al amplificador y el amplificador vuelve vuelve este a añadirle ganancia a esa señal para amplificarla y mandarla con más fuerza hacia la torre de celular entonces en ambos sentidos vamos a amplificar porque es importante amplificar en ambos sentidos pues este si ya la mayoría o los que hayan tenido oportunidad de ver la velocidad de datos este pues ahí la velocidad de datos nos marca la velocidad de bajada y nos marca la velocidad de subida y entonces por eso tenemos que amplificar ambos porque tanto recibimos hacia el dispositivo y también del dispositivo enviamos hacia la torre celular entonces ambos sentidos deben de ser amplificados deben de ser mejorados si por decir un ejemplo si estuvieran poniendo un modem un modem este para videovigilancia pues ese modem lo principal que necesita mejorar es la subida entonces por eso si hay muchos amplificadores que se que se enfocan a la parte de la subida en la subida en el app link como se le conoce entonces si es importante este tener eso en cuenta si estamos bien ok este me están preguntando el nombre de la aplicación déjenme déjenme ver si la puedo poner aquí rápidamente aquí vamos a a poner el nombre de la aplicación en esta diapositiva que estamos vamos a disculpen que no lo haya puesto de este esto es lo de las aplicaciones funcionalidad pues se ha visto en otros webinars aquí aprovecho este para invitarlos a que vean este webinars anteriores si en los webinars anteriores pues se ha hablado de soluciones network cell info light es una de las aplicaciones que utilizamos o recomendamos mucho para la para ver la intensidad de señal celular que hay en el en el sitio si entonces para que lo tengan ahí apuntada hay más verdad este pero esta es la que más nos ha gustado por lo fácil que es de usar vale y por recuerden de de entrar a visitarnos en los webinars anteriores donde pueden encontrar los webinars anteriores pues ahí en nuestra página de syscom en la en la en la en la información principal en la en la mitad de la página ahí dicen webinars entonces se van a webinar anteriores y ahí van a poder encontrar este tanto la presentación como el vídeo porque esto se está grabando no este este webinar se está grabando ahí lo van a poder encontrar ahí también una de las preguntas que me están haciendo es de que Si esta presentación la van a obtener, sí, la pueden obtener ahí desde la página de nosotros, desde la página de Syscom. Ahí la pueden descargar. Normalmente esta información, este webinar se sube en el día de hoy en la tarde o a más tardar mañana en la mañana ya deben de estar disponibles. Ok, bueno, entonces queda claro ahí el funcionamiento de los amplificadores. Es el mismo funcionamiento para las tres soluciones, para el de vehículo, el de casa-oficina o lo que se conoce como para edificio y también la solución para exterior, para cobertura en exterior. Vamos a empezar aquí con la presentación de los nuevos equipos que vamos a tener. Algunos ya los tenemos, otros ya vienen en camino para que no se me van a desesperar. Este, tenemos primero el Drive Rich, el Fleet, el 470-254. Este modelo está modificado, este, para que trabaje, no tanto modificado, sino más bien está implementado para ponerlo en flotilla de vehículos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, por decir, para, digamos, para seguridad pública, que ahorita también ya traen muchos equipos, este, con este, que utilizan, que utilizan la red celular, pues a esos vehículos les vamos a mejorar la señal celular. Porque puede ser que traigan una, una DVR móvil, puede ser que traigan GPS, e incluso, incluso el mismo oficial, pues se comunica, pues desde, desde su teléfono celular. Entonces, puede ser que lleguen a áreas donde la señal esté baja y, pues, el mismo amplificador es el que nos va a ayudar ahí. Y, esto se puede decir que están un poquito más enfocados a, a seguridad pública, para mejorarles la señal celular a todo dispositivo celular que traigan ahí dentro del vehículo, este, y para que el oficial esté bien comunicado con su teléfono celular. Este, pues, curiosamente, el día de ayer fui a, 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 acompañé a mi hijo para que obtuviera la, la licencia de conducir, este, y ahí tuvimos una pequeña plática. Y, ahí mismo nos dicen que los, 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 tripulantes de un vehículo oficial, si están, este, o si tienen permitido ir hablando por teléfono celular. Entonces, esto nos va a ayudar más para ofrecerles el, 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 este, el amplificador, ¿va? Porque ellos si están, este, ¿cómo se dice? Si están, este, autorizados de utilizar el teléfono celular cuando van en movimiento, cuando están en el vehículo. Entonces, este tipo de amplificador, el drive bridge fleet, es destinado para, para ese tipo de flotillas. También puede ser para la parte comercial, porque hay muchos comerciantes que traen su, su, este, su terminal de cobro ahí. Este, les digo, puede ser que traigan una DVR móvil o este, traigan algún GPS. A todo eso le vamos a mejorar la señal celular. Lo que tiene en particular este, también este amplificador, es que ya queda fijo, o sea, debe de instalarse fijo. Si tenemos que utilizar algo ahí de, de informe, de herramienta para hacer alguna perforación, porque esta antena que viene siendo la de ser, la donadona, pues ya queda fija al vehículo. Si, entonces, esto es lo que viene siendo el, el equipo. Funciona, es un triple banda. Todos los que traigan así, que son triple banda, 850, 1900 y 2100 MHz, son triple banda. Eso nos quiere decir que nos va a trabajar tanto para Telcel, AT&T o Movistar. Este, y también, pues nos va a servir para todas las tecnologías, 4G, 3G, la llamada telefónica y hasta 2G. Donde haya todavía 2G, ahí lo va a amplificar. ¿Sí? Entonces, tenemos este equipo, el, el Drive Bridge Fleet. Ahí se muestran unas imágenes, vienen en kit. Este equipo viene en kit. La antena exterior o la antena donadora viene fija, perdón, se instala, este, ya permanente. ¿Sí? Y la antena interior, pues la colocamos ahí abajito o cerca de, de lo que viene siendo el, este, el tablero, ¿verdad? Donde más se requiera la señal. Otro equipo que viene también es el Drive X, ¿sí? El 595-021. Igual, pues es un multiusuario. Este, sí lo podemos hacer kitapón. Lo podemos poner un vehículo y posteriormente quitarlo para ponerlo en otro. Es multiusuario. El anterior también es multiusuario, pero, pues quise, este, sobresalir, que sobresaliera la parte de que está más, este, destinado a flotillas, ¿verdad? Pero todos los que vayan dentro del vehículo se van a ver beneficiarios. Es multiusuario también. Entonces, el 595-021, el Drive X, es triple banda también, 850-1900-2100. Quiere decir que va a trabajar con todas las compañías. Maneja lo que es 4G, 3G, llamada telefónica y hasta 2G, donde haya todavía. Este está destinado igual, pues, para cualquier tipo de vehículo, ya sea un auto, pick-up, camioneta o hasta en un barco se puede instalar. Aquí vemos igual, viene en kit, el tipo de antena exterior es diferente. Viene un poco más grande, más delgadita. Aquí aprovecho, recuerden de separarlo de un quemacocos, este, más de 30 centímetros, 20-30 centímetros, para que no vaya a entrar en oscilación con la antena interior. Aquí está otro ejemplo de dónde instalar la antena interior para mejorar la señal a todos los que vayan dentro del vehículo. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a ir trabajando. Ya me están llegando ahí bastantes preguntas. Me están haciendo llegar varias preguntas. Las quiero dejar ahorita al final, este, para terminar aquí con la presentación y darle, este, también su respectivo tiempo y, este, a las preguntas. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar aquí para terminar de conocer los equipos. Prácticamente, tenemos más soluciones para vehículos. Ahorita, acuérdense que nada más estoy mencionando los que vienen, los nuevos que vamos a tener, que están mejorados. ¿Sí? Para casa oficina, viene el Home Complete, el 530-145. Va a cubrir hasta 2,700 metros cuadrados. ¿Sí? Esto es para interiores, recuerden. Es triple banda. Va a trabajar con cualquier carrier, con cualquier operador, cualquier tecnología que esté mandando el operador. Este, hasta 4G. ¿Sí? Estos se alimentan a 12 volts. Ojo, estos vienen a una impedancia de 75 Ohm. ¿Por qué menciono esto de 75 Ohm? Porque es importante tener en cuenta que la antena y cable, también, este, coincida en impedancia, ¿verdad? De 75 Ohm. No es conveniente combinar este componente de 50 Ohms con de 75 Ohm o viceversa. ¿Sí? Entonces, viene el Home Complete. Trae un diseño completamente diferente a los que hemos manejado de la marca WeBoost. ¿Sí? Tanto aquí este... Cabe mencionar que estos modelos que hemos estado viendo hasta ahorita son de la marca WeBoost. ¿Sí? Que WeBoost es una marca de Wilson Electronics. Hay mucha gente que conoce Wilson Electronics. Pero Wilson Electronics es la compañía y los nombres comerciales de las soluciones son WeBoost y Wilson Pro. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos ver que también viene en kit el Home Complete, el 530-145. Antenas son patentadas, son diseño exclusivo de la marca WeBoost. ¿Sí? Viene hasta para... Trae montaje para que la antena quede un poco inclinada hacia abajo o inclinada hacia arriba. ¿Sí? Ya trae más opciones ahí de instalación para lograr captar la mayor señal posible. Aquí podemos ver la antena interior. La antena interior, pues también trae un muy bonito diseño para que contraste o no contraste tanto con el diseño ahí de la casa, de la oficina o donde se está instalando. ¿Sí? ¿Sí? Trae una mejor presentación. El otro equipo que viene es el Home Multiroom, el 530-144. Este va a cubrir hasta 1500 metros cuadrados. ¿Sí? Triple banda, este 4G, prácticamente ya si trabaja con 4G, también va a trabajar la parte de 3G y de 2G. ¿Sí? ¿Por qué se necesita todavía el 3G o por qué se necesita el 2G? Aquí abro un paréntesis. Pues se necesita porque la llamada telefónica va sobre el 3G y también sobre el 2G. Normalmente el 4G lo trabajan para datos, salvo que se esté haciendo una llamada de alta definición, pues sí es sobre el 4G. Pero ahorita la mayoría de los teléfonos siguen trabajando sobre el 3G y el 2G. Y así también hay muchos dispositivos que todavía siguen trabajando con 2G. ¿Sí? Entonces por eso todavía no debemos de dejar de lado esas tecnologías. ¿Vale? Entonces tengan ahí en cuenta también el Home Multiroom. Estos son de los que ya vienen en camino para estar ahí al pendiente de su llegada. ¿Sí? Igual, muy similar, las antenas, sí, la exterior, tanto como la interior, igual a las del Home Complete. ¿Sí? Este viene en aquí también el Home Multiroom. Aquí se me pasó, lo dejé Complete, pero es el Multiroom este modelo. ¿Sí? Aquí anteriormente sí lo tenemos, Multiroom. Fíjense el diseño. Esto es completamente gris. Y el Home Complete es gris con negro. ¿Vale? Entonces estos dos son los que vienen en camino para estar ahí al pendiente de ellos. Y luego de esta solución, de estos equipos nuevos que vienen, ya tenemos una nueva solución para ampliar la cobertura en exterior, que esto nos lo han estado pidiendo mucho. Por ejemplo, como les había mencionado ahorita al principio, ya querer cubrir más de 20 metros a la intemperie, al exterior, ya estamos considerando una solución para exterior, ¿verdad? Para ampliar la cobertura en exterior. ¿Por qué? Porque los amplificadores para casa oficina, pues, aparte de que están diseñados para interiores, su potencia y su ganancia que tienen, pues, es baja, ¿verdad? Es para cubrir interiores. Entonces, no son para darle fuerza a una señal al exterior. Esa es la diferencia, ¿verdad? Este, entre un amplificador y otro. Entonces, es por eso que ya a partir de 20, 30 metros, lo más seguro es que se tenga que ocupar una solución para ampliar la cobertura en exterior. ¿Y cuáles vamos a ocupar a partir de los 30, 40 metros? Pues, podemos ocupar el de medio kilómetro. Aunque sí es mucha, mucha, este, la cobertura que puede dar a comparación de lo que queremos, pero, pues, en realidad estos son los que le van a dar la fuerza para poder cubrir desde 50 metros, pues, bueno, en este modelo, en este caso, hasta 500 metros, ¿sí? Este, estos equipos traen Deep Switch para bajarle la potencia, bajar la ganancia y poder lograr cubrir nada más el área que se requiere y no pasarnos más de lo que se espera, ¿no? O más de lo que se requiere, más que nada. ¿Sí? Entonces, aquí estoy mencionando dos modelos, el EP277585 y el EP277519. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Pues, el primero es en 850 MHz y el segundo es en 1900 MHz. No son amplificadores doble banda, son de banda sencilla, ¿sí? Este, para ampliar la cobertura en exterior, este, trabajamos con amplificadores de banda sencilla porque son los que logran más potencia, más ganancia. Sí, estos equipos, aquí, este, nada más si apúntele ahí bien, estos equipos son los únicos que piden saber la banda de frecuencia. Si nosotros ocupamos un doble banda o un triple banda, no necesitamos saber la banda de frecuencia. Solamente en estos cuando son para exterior porque son de banda sencilla, ¿sí? Entonces, este, para que también ahí lo tengan, lo tengan en cuenta. Estos equipos, por las bandas que trabajan en 850 y 1900, los garantizamos principalmente para 3G. ¿Por qué? Porque el 3G normalmente lo envían en estas dos bandas, ¿verdad? Ya sea que lo envíen en 850 o lo envían en 1900. Esto ya no logran soportar 4G. Pues, más que nada, porque el 4G lo envían en otra banda, como lo vimos en los anteriores. Entonces, lo envían en la banda de 2100 MHz. Ahí es donde envían el 4G. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, aquí tenemos dos modelos, repito, 850 y 1900. Este 85 y este 19, pues, es lo que indican, ¿verdad? Este, que son en las bandas respectivamente. Otro modelo que viene, bueno, este también ya lo tenemos en stock, el EP3080 o la serie EP3080, que pueden cubrir hasta un kilómetro. ¿Sí? Igual, son 850 y 1900 respectivamente, y soportan hasta 3G. ¿Sí? Aquí también cabe mencionar que estos equipos, aunque indican un kilómetro, puede hacer que den más, ya dependiendo de las condiciones ahí del sitio donde se van a instalar. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos soluciones de cubrir hasta medio kilómetro o hasta un kilómetro. Y luego, ya de aquí, nos brincamos hasta cubrir hasta dos kilómetros, el EP37 o la serie EP3785. Igual, tenemos para 850 y para 1900. ¿Sí? Estos son los que ya nos pueden dar coberturas de hasta dos kilómetros. ¿Sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la cobertura aquí de dos kilómetros es desde el punto donde se pone el amplificador hasta la área más grande que se pueda llegar a tener, que en este caso, dos kilómetros, o pueden ser más, repito. O sea, en algunas ocasiones dan más de dos kilómetros. Este, también cabe mencionar, no está de más, este, que a veces se obtiene menos cobertura. Eso vamos a depender mucho de la señal que nos llegue ahí al sitio. ¿Sí? Ahorita que mencionaba de que se tiene que checar la banda de frecuencia que llega, pues también ahí aprovechamos y vemos qué intensidad de señal tenemos en el sitio para darnos una idea si el equipo va a dar dos kilómetros, pueda dar más o pueda dar menos, ya dependiendo de la intensidad de señal. Como mencioné ahorita, este, hay otros webinars que están enfocados a la cobertura en exterior. Ahí se explica ya más el detalle de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. La serie EP4090, este, 85 y 19, estos son los que nos pueden dar hasta tres kilómetros de cobertura. ¿Sí? Este, y, son los que también estamos también ofreciendo ahorita en esta solución para cubrir al exterior. Y, por último, este no es nuevo, más sin embargo, sí quiero, este, hacerlo destacar. Este es el, el top que tenemos, el, el que viene siendo hasta cinco kilómetros. ¿Sí? Este, estos equipos son los únicos que, que cuentan con monitoreo y ajuste por software. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve monitorear y ajuste por software? Pues, para ver cuánta señal está entrando, para saber cuánta señal está sacando. Y, este, también por si se nos está alarmando. Los anteriores, también nos indican alarma, pero, pues, tenemos que, este, fijarnos en un LED que trae ahí internamente. ¿Sí? Pero en estos anteriores, pues, no podemos saber cuánta señal está entrando, ni cuánta potencia le está saliendo. ¿Sí? Con estos otros, la serie EPOA, EPOA le conoce, así es como la menciono yo, este, o se le conoce, este, si tienen monitoreo y ajuste por software. O sea, ahí localmente conectamos nuestra computadora, mientras lo instalamos, y podemos estar viendo cuánta señal está entrando, y así también ver cuánta potencia está saliendo. También nos ayuda a indicar, este, si está subiéndose mucho la temperatura, o, este, también nos indica si hay algún problema en el cable o en el, en el, en la antena. Hay un parámetro que se llama VSWR. Entonces, si ese parámetro se empieza a subir, nos está indicando algún problema en cable, conector o antena. Entonces, para que lo tengan ahí muy en cuenta. todas estas soluciones que acabamos de ver, estas últimas, perdón, las de cobertura en exterior, o para cobertura desde 50 metros hasta 5 kilómetros, pues requieren componentes, este, algo especiales, en el sentido de que se requieran antenas de alta ganancia, ¿sí? Ya sea como donadora, la antena de servicio, también alta ganancia, y, este, cable de la menor pérdida posible. Aquí no apunte el cable, pero también otro cable que pueden utilizar es el LMR600. También tiene pérdidas bajas, como viene siendo el LDF450A, ¿sí? Pero el LMR600 también lo pueden llegar a ocupar en este tipo de solución. En este tipo de solución va a ser indispensable una torre, ¿sí? Que la torre puede ir desde los 30 metros hasta los 45. ¿Para qué nos sirve aquí la torre? Nos hace dos funciones. Una es de separar las antenas, porque tenemos que separar antenas, ¿sí? Y la otra es también a la vez para darles altura, ¿verdad? Ya sea que necesitemos altura para captar señal, y altura para lograr cubrir el mayor área posible de donde se requiera la señal. Entonces, es indispensable la torre. Este, es muy recomendable, este, kit de tierras físicas, así como un pararrayos, para proteger este, esta, esta solución. En alguno de los casos, cuando no llega la corriente eléctrica, allá el sitio, pues vamos a tener que implementar un sistema de energía solar. Entonces, sí, es esto importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Este, pues hasta aquí es de lo de la presentación de, de nuevos equipos, ahí para que estén al pendiente de ellos. Este, algunos sí ya están listos a, en stock, otros vienen en camino, y este, para que estén ahí al pendiente. Voy a, voy a entrar aquí a, a leer algunas de las preguntas, igual para si gusta a alguien ir a este, haciendo, cada quien la correspondiente. Vamos a ver, aquí dice, bueno, me preguntaron que si la presentación la voy a enviar vía email, como comenté ahorita, se va a subir a la página de Cisco, y ahí tienen la opción de descargar la presentación, y de ver nuevamente este webinar, por si se les pasó ahorita algo, ¿verdad? La aplicación, pues ya la, la escribimos en una de las diapositivas anteriores, la de Network Cell InfoLight, es la que más recomiendo ahí para, para este, para ver la intensidad de señal. Aquí es muy importante lo de la intensidad de señal, nosotros ya como integradores, como instaladores, no nos vamos a basar con las rayitas, o los puntitos que trae el indicador del teléfono, nos vamos a basar en DVM, porque es la forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Muchas veces podemos, este, tener una amplificación, o una mejoría de 5 dB, pero el teléfono no lo va a reflejar, porque las rayitas, pues necesitan más dB, para poderse llenar, o para poder cambiar de una rayita a otra. Entonces, por eso es importante utilizar la aplicación. Me preguntan que si los amplificadores, este, requieren permiso para instalarse, para instalarse, no, no se requiere algún permiso, en la solución para, para exterior, esta que está ahorita en pantalla, este, lo que sugerimos ahí, es que si el, como esto normalmente los, los adquiere, o los buscan los municipios, sugerimos ahí que el mismo municipio, mande un oficio al carrier, avisándole de que están requiriendo, este, la señal, ¿verdad? Están requiriendo la, la comunicación ahí para el, para el municipio, y para que a la vez, se dé por enterado el carrier, y también, para que a su vez, este, le aumente la capacidad, a la torre celular, a la que se van a conectar, ¿sí? Para no ir a sobresaturar, o para que no haya problemas, de saturación, ¿sí? Pero principalmente, es en los de exterior. Me preguntan, que si, ¿cómo veo los webinars anteriores? Déjenme aquí, hago aquí una prueba rápida, ¿sí? Voy a poner aquí la, la página de Cisco. Van a entrar a la página de Cisco, ¿sí? Este, deben de estar logueados, preferentemente, para que puedan aparecerle, las descargas. ¿sí? Entonces, aquí, les decía, este es la, el banner principal, le conocemos nosotros, o la información principal, y aquí abajo, está la opción de webinars, ahorita estamos viendo, este de aquí, este, a la vez, también se está dando este, el de vista 128, este, tenemos dos alas aquí, para dar los webinars, los webinars prácticamente, se dan de martes a viernes, de uno a dos webinars por día, de martes a viernes, entonces, para que estén ahí al pendientes. Entonces, para aquí, a ver, más webinars, aquí están los próximos, ¿sí? En febrero, ya tengo yo agendado otro, no recuerdo ahorita la fecha, pero ahí van a estar, este, agendados en febrero y marzo, otro webinar. Aquí, en cursos anteriores, es donde pueden ver los webinars, valga la redundancia, anteriores, ¿verdad? Entonces, pueden filtrar, los de amplificadores, los de amplificadores, están en la parte de radiocomunicación, yo estoy en el departamento de ingeniería, en radiocomunicación, entonces, aquí pueden ver, los anteriores, ¿sí? Aquí, si ya no hay otro filtraje, para poner solamente, los de amplificadores, voy a irme a unas páginas anteriores, vamos a ver, aquí vamos viendo, miren, por decir, aquí hay uno, y se amplificadores, para ampliar la cobertura en exterior, entonces, se van aquí a recursos, o ver recursos, y aquí les aparece el webinar, porque todos los webinars son grabados, y aquí pueden descargar la presentación, ¿sí? Entonces, espero ahí que haya ayudado en esta parte de, o contestado esta pregunta. Me preguntan aquí otra pregunta que hacen, dice, Alberto, ¿esto nos puede ayudar para evitar los dientes? Los llamers, inhibidores de señal celular, no nos ayudan, en este caso, no nos ayudan los amplificadores, incluso puede ser hasta contraproducente, poner un amplificador, para librar el jammer, puede ser contraproducente, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hace el jammer? El jammer lo que hace, es que transmite en una frecuencia, o más bien, transmite una portadora, en el Dowling, en la señal de bajada, entonces, esa, esa señal que está transmitida, haciendo el jammer, pues, la va a captar el amplificador, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues, la va a amplificar esa señal, ¿verdad? Entonces, no nos ayudan, el amplificador no nos ayuda para, para evitar el jammer, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, aquí aprovecho, salió este, un nuevo decreto, donde, pues, se le va a dar cárcel a todos los que, a los, todos los que, fabriquen, comercialicen, instalen, o tengan en un solo jammer, entonces, para que tengan eso en cuenta, en cuenta, perdón, este, si alguien, requiere que les mande, la liga del decreto, este, me pueden mandar un correo, a Amar, que sabía, ahorita va a aparecer mi correo, al final de la presentación, y, con todo gusto, les envío la liga ahí, para que tengan eso, en cuenta, ¿sí? Los únicos que van a estar, este, permitidos usar jammer, pues, es este, el gobierno, y eso nada más, para las, para las prisiones, la mayoría de los amplificadores, sirven para, para 3G, y 4G, hasta ahorita, de momento, todavía no tenemos, para, para 4.5G, hago este comentario, porque me están haciendo esa pregunta, ahorita, para 4.5G, todavía no tenemos amplificadores, ¿por qué? Porque, el 4.5G, lo están enviando, en la banda, de 2600, megahertz, o 2.6 gigahertz, si, lo utilizan, en otra, en otra banda, entonces, ahorita, nada más, hasta 4G, tenemos solución, me preguntan, sobre Altan, este, Altan, maneja la banda, de 700 megahertz, este, tampoco tenemos, amplificadores, para esa banda, de 700 megahertz, ¿por qué? porque, pues ahorita, este, todavía no hay, gran cobertura, de Altan, o sea, todavía no hay, un gran requerimiento, para poder, este, o que sea necesario, poner esa banda, en los amplificadores, más que nada, es por la poca, muy poca demanda, que hay, o incluso, más bien, no ha habido demanda, para dar, mejorar la señal, de Altan, ok, este, si, me preguntan, este, me hacen un comentario, de que, todavía no aparecen, los amplificadores, si hay unos, que todavía no aparecen, de los que estoy anunciando, ahorita, en la presentación, deben de quedar, entre hoy en la tarde, o más tardar mañana, eso, ya estoy viendo, para que queden publicados, lo antes posible, y, este, ya se están solicitando, también, para que tener stock, Dice, ¿cuántos dB de requerimiento o cuántos dB requiere de aislamiento entre antena donadora e interior? El aislamiento pues debe ser normalmente mayor a 80 dB, pero no nos vamos a meter hacia una parte muy técnica. Aquí el aislamiento más bien lo logramos mientras el amplificador no indique alarma. O sea, el mismo amplificador nos indica si hay poco aislamiento entre antenas. Entonces, puede ser que sean, bueno, en el caso de vehículos pueden ser nada más un metro, un metro y medio de diferencia entre una antena y otra. Y ya con eso tenemos el aislamiento correspondiente. En los de casa oficina o en los de edificio, va desde los 10 metros hasta los 25 metros de aislamiento entre una antena y otra. Cabe mencionar que como en edificio nos ayudan mucho las paredes, las losas, las mismas estructuras que hay entre una antena y otra, nos puede ayudar con 10, 15 metros de separación entre una antena y otra. Pero el mismo amplificador nos dice si está alarmándose por oscilación o no. Me preguntan aquí que si le da prioridad a la red con más señal o escoge si este es el celo Movistar. Los amplificadores no escogen entre una y otra red. Aquí también aprovecho que no se configura, excepto el de exterior, que es por software. Y eso no es tanto que se configure, más bien se utiliza para monitorearse y pues para hacer el ajuste por software. Pero el ajuste es este en caso de que se alarme. Bueno, entonces no le dan prioridad a la red, pero sí van a amplificar la señal que les llegue más fuerte. O sea, por decir un ejemplo, si yo lo pongo ahí en una casa y afuera la señal más fuerte que está llegando es la de Movistar, pues la de Movistar es la que se va a ver más, me beneficia adentro del interior, ¿sí? Pero muchas veces Movistar, pues un ejemplo, no tiene problemas de señal afuera, sino que es Telcel. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Es que buscamos la torre de celular de Telcel para la antena dirigirla exactamente de donde proviene Telcel. Y ahora sí que el amplificador capte más señal y la amplifique, ¿sí? Y por eso la mayoría de los amplificadores traen antena direccional para dirigirlo a la torre que más requerimos amplificar. ¿Sí? Me preguntan que si existe algún sistema para señal 5G. Bueno, para amplificar la señal 5G todavía no hay. Porque incluso, pues, aquí en México, que yo sepa de lo que he leído y he investigado, todavía 5G no hay, ¿verdad? Este, en algunas partes o en ciudades de Estados Unidos sí lo hay. Este, entonces ya dependiendo de la banda de frecuencia que se utilice para mandar el 5G, se va a determinar el amplificador. Pero contestando la pregunta, todavía no hay. Me preguntan el nombre del modelo del carro. ¿Del modelo del carro o del modelo del amplificador? Pero bueno, este, los modelos de los amplificadores, aquí lo vemos en la presentación. Les digo, si se les pasó algo de la información aquí, esto, todo esto se está grabando. De los modelos ahorita nuevos que nos van a llegar son el 470-254 y el 595-021, el DriveX, ¿sí? Para estar ahí al pendiente de ellos. Me preguntan que si al 530-145 al Home Complete, ¿se le pueden agregar más antenas? Sí, sí se le pueden agregar más antenas, tanto al Home Complete como al Home Multiroom se les puede agregar antenas. Nada más sí cabe mencionar que al Home Complete sí le podemos poner hasta 4 antenas. Y el Home Multiroom, hasta 2 o 3 antenas máximo es el que va a trabajar este. Sí, pero sí, sí se le pueden agregar más antenas a los amplificadores de casa oficina, de los de edificio. Me preguntan que si estos nuevos modelos de casa oficina, el Home Multiroom y el Home Complete, trabajan con RG6. Sí pueden trabajar con RG6. El Home Complete, este va a estar trabajando, este de acá, el Home Complete, va a estar trabajando con RG11. Sí, el RG11 tiene menos pérdida que el RG6, pero sí, sí pueden trabajar, ¿por qué? Porque son de 75 ambos. Vamos a ver, aquí otra pregunta. ¿Cuántos se deben de separar las antenas? Ya lo mencioné ahorita. Al instalar el sistema, ¿cuál es la distancia mínima de separación entre las antenas? También eso ya lo comenté ahorita. Depende del sistema, ¿verdad? Pero el de casa oficina va desde los 10 metros hasta los 20, 25 metros de separación entre una antena y otra. El de exterior, los de exterior, va desde los 20 metros hasta los 35 metros de separación entre una antena y otra. Tener en cuenta, aquí, este, que entre más ganancia, más potencia tenga el amplificador, más separación se requiere. ¿Sí? El EP37, ¿qué potencia tiene y cuánto aislamiento requiere? Este, este, de potencia, el EP37, pues vienen siendo, el 37, vienen siendo 37 dBms, que si los convertimos a watts, esos vienen siendo 5 watts. Sí, 5 watts de potencia, porque si 43 son 20, 43 dBms son 20, 40 son 10 watts, y el de 37 dBms es 5 watts. Es 5 watts de potencia, y ese va a requerir un aislamiento entre una antena y otra de unos 25 metros aproximadamente. ¿Sí? Eso, este, normalmente ya se hace un cálculo, ¿verdad? Este, que lo vemos también igual en otras presentaciones. ¿Sí? Preguntan que si hay algún riesgo, este, legal sobre la implementación de estos equipos, pues en realidad, este, no hemos tenido problemas. Lo que se sugiere ahí nada más es, este, instalarlo correctamente para no ir a provocar algún problema de, de interferencia hacia las torres de celular. Lo que sí, este, estamos trabajando ahorita muy fuerte en esto, es de tenerlos todos homologados, para también en caso de que les pidan la homologación de uno de ellos. Me preguntan que si las amplificadores también repiten la señal de Telcel, Movistar y AT&T, sí, sí la amplifican. Los amplificadores lo que hacen es que, como están amplificando la banda de 850 y los amplificadores que nosotros manejamos son de banda ancha, si Telcel, Movistar y AT&T están mandando su señal en 850, a los tres los va a amplificar. A todo, a todo, a todo carrier que esté en esa banda, este, los va a amplificar ya sea 850, 1900 o hasta en el caso de los de, de vehículo o de edificio, pues también en 2100 MHz, pero sí, sí trabajan con, con todos los carriers. Me preguntan que si en los webinars anteriores podemos ver lo de los sistemas de, la instalación de sistemas en comunidades rurales, pues sí, hay webinars que se han dado sobre los amplificadores de exterior exclusivamente, incluso ahorita el que encontré en el ejemplo de dónde encontrarlos, este, ahí, ahí está uno para, para exterior, ¿verdad? Ahí se explica todo. Este, ¿qué otra pregunta hice? Bueno, los webinars también ya mencioné ahí dónde encontrarlos. Me preguntan que si dónde se puede descargar la aplicación de, de Network Cell InfoLite. Esa es para Android, entonces entran ahí al Play Store y ahí pueden, este, descargar la aplicación en su teléfono. Nada más sí cabe mencionar que es nada más para Android. El iPhone está muy complicado ahí, o sea, o sea, no complicado, sino ya no permite ese tipo de, de, de aplicación. Porque antes la de Open Signal nos daba la intensidad de señal y ya, ya no nos lo da. Entonces, para ver la intensidad de señal se va a requerir un, un, este, un Android. Y, este, para ver, aquí ya me voy a cambiar un poquito de tema, para ver la banda de frecuencia lo vamos a hacer con un Samsung. Sí, eso también, este, perdón que no me meta mucho aquí a detalle, pero eso también lo vemos en este, en otro webinar. ¿Sí? ¿Cuánta ganancia se obtiene en un auto que, que, con estas antenas? Pues, este, este, pues como les mencionaba ahorita, podemos obtener una ganancia de hasta 5 o 10 dB en, en el, en el vehículo, ¿verdad? Eh, los amplificadores para vehículos son de baja potencia, ¿para qué? Pues nada más para amplificar al interior del vehículo. Pero se obtiene la, la ganancia suficiente para que trabajen correctamente los dispositivos que vayan internamente. Me preguntan que si se pueden colocar en una oficina un amplificador con más de una antena. Sí, este, la mayoría de los amplificadores soportan, este, 2, 3 o hasta 4 antenas internas, ya dependiendo del modelo. Por ejemplo, aquí como, como, este, como tip, los amplificadores que son de 60 dB de ganancia, esos, este, se recomienda nada más la antena que traen, ¿sí? Los de 65 dB, le podemos poner hasta 2 antenas en total, y los de 70 dB o más, le podemos poner hasta, hasta 4 antenas internas, ¿sí? Entonces, sí, se le puede colocar, este, más de una antena, pues nada más dependiendo que sean de 65 dB de ganancia o más. Preguntan que si los amplificadores los podemos, este, tener un aislamiento por software, este, sin tanta separación de antenas. Sí se puede ajustar por software, o se puede ajustar por los deep switch que traen los, los mismos amplificadores, para no meter tanta separación entre antenas. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí, este, para evitar el, el, la oscilación? Lo que está pasando ahí, es que si, si nosotros no le podemos dar la separación, un ejemplo, de 30 metros entre antenas, y lo que hacemos es bajarle ganancia o, o potencia al amplificador, pues, ¿qué resultado vamos a tener? Pues, que vamos a tener menos cobertura de la, de la, de la que se esperaba, ¿va? Salvo que, con eso se logre cubrir, ¿sí? Pero, para hacerlo por software, este, para evitar tanta separación entre antenas, lo que hacemos es bajar ganancia o potencia al amplificador. Dice, ¿cómo puedo saber cuál radio base es la más conveniente conectarme? Este, la misma aplicación, Network Cell Infoline, nos puede indicar, ahí, esa aplicación, aparte de indicarnos de, 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 la opción de medir la señal, hay una opción de mapa. Entonces, ahí, en la opción de mapa, nos traza una línea hacia dónde está la, la torre de celular a la que nos estamos conectando. Aquí digo otra aplicación que les puede ayudar para, para ver hacia dónde está la antena que te estás conectando. Se llama Open Signal. La de Open Signal, esa trae como un tipo brújula y nos indica hacia dónde está la torre de celular a la que nos estamos conectando. En ambos casos, en ambas aplicaciones, es importante traer el GPS del, del, o la localización del, del celular prendido para que nos pueda dar bien esa información. Ok, ahí ya contesté la, la pregunta, porque también me preguntan que si, cómo ubicamos la torre de celular a la que nos estamos conectando. Me preguntan la fecha tentativa de, y precio del, del Home Complete. Este, la fecha tentativa está entre unas dos semanas, más o menos, este, y lo del precio, este, el precio lo puedes consultar ahorita en la tarde. En la tarde, ya que esté publicado el equipo, ya este, puedes ver ahí el precio público y el precio de ustedes como, como integradores. Me preguntan que si, qué diferencia hay entre el Home Complete y el, y el EP819-7020 de, de Epcom. Pues, la, la, la diferencia es que el, EP819, que, que salió muy bueno ese amplificador, ese es doble banda. Eh, nada más amplificaba 850 y 1900 MHz. Entonces, nos servía principalmente para, para 3G. Sí, entonces, ahorita el Home Complete es triple banda, y pues trae más potencia y más cobertura que el EP819. Me preguntan que si tenemos alguna área de demo de estos equipos, este, no tenemos aquí en, en, bueno, de momento no tenemos ahorita aquí en, este, en Syscom Chihuahua, este, pero se está contemplando uno, porque ahí en laboratorio de soporte, donde tenemos nuestro departamento de laboratorio de soporte y el área de almacén de, de entrega ya local, si está muy baja la señal, entonces, en estos días también se va, este, eh, quedar listo ahí un área de demo, para que vean cómo funciona un amplificador. Bueno, de mi parte ha sido todo, eh, muchas gracias, este, por su tiempo. Yo soy Alberto Márquez, soy el Product Manager de los Amplificadores de Señal Celular. Ahí está mi correo para, si gustan enviar este, algún otro requerimiento, alguna información, o los que quieren que les envíe el, el decreto donde se, se indica lo del Yammer o de los inhibidores. Incluso salió, este, de mi correo un, un, un comunicado dando información sobre esa parte, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que tengan muy buena tarde y un saludo a todos. Hasta luego.